Hola, buenos días chicas. Creo que cuando ustedes vean este video ya será buenas tardes, pero quería hacer este video rapidito para aclarar algunas dudas que tenemos con la oferta, super oferta de Neutrogena en Walgreens y también sobre el cupón de $4. Ha visto muchas preguntas, muchas confusiones con esta oferta, con este cupón, entonces quiero aclarar eso y empecemos. Voy a aclarar tres cosas. Primero vamos a ver el cupón, que es de $4 en la compra de un cosmético de la cara de Neutrogena. Y la pregunta que muchos tenían era que si estas toallitas calificaban como cosméticos. Sí, pero tienen que asegurarse que sean estos que dicen Makeup Remover Cleansing Towelettes y que son de 21 toallitas. Estas toallitas se encuentran en la sección del maquillaje. Si ustedes vieron mi video donde yo grabé en la tienda, voy a dejar el link a este video aquí por si no lo han visto. Estas toallitas se encuentran junto a los cosméticos de Neutrogena. Están junto a los cosméticos, ya sean los labiales, las sombras. Por eso es que se consideran cosméticos. Ahora, yo también hice un poco de investigación y fui a la página de Food and Drug Administration. Ellos se encargan de las reglas sobre la comida y lo que se vende así en farmacias. Y ahí dice que hay unas toallitas, no todas, que se consideran cosméticos. Entonces, estos sí se consideran cosméticos porque siempre los vas a ver junto a los cosméticos. Pero como les digo, solo son estos de 21 toallitas. Si van a hacer la oferta, tienen que agarrar estos de 21 toallitas. No vayan a la sección de cuidado facial y agarren las de 25 porque esos no califican como cosméticos. Esos son cuidado facial. Entonces, el cupón sí funciona, pero tienen que ser para este de 21. Ok. Ahora, la otra pregunta es que dice un cupón por... lo voy a leer en inglés. Dice, let me one coupon per purchase and one coupon per customer. La duda ha sido que dice one coupon per customer, un cupón por cliente. Entonces, muchos se han preguntado si es que podemos usar más de un cupón en una transacción. La respuesta es sí. Yo, en mi punto de vista, ahora les voy a explicar por qué sí pueden usar más de un cupón en una transacción y no va a haber ningún problema y no estarán haciendo nada mal. El cupón dice un cupón por cliente. Entonces, quiere decir que este cupón, por ejemplo, este cupón que imprimí, solamente lo puede usar una persona. Solamente se puede usar una vez. Por ejemplo, este cupón, si yo ya lo usé, este preciso cupón nadie más lo puede usar porque yo ya lo usé. Creo que simplemente el fabricante, el manufacturero, en este caso que es Johnson & Johnson, porque aunque es un cupón de Neutrogena, el fabricante es Johnson & Johnson. Ellos se quieren asegurar que no haya fraude. Como ustedes sabrán, existe el fraude de cupones. Mucha gente no usa bien los cupones y a veces hacen copias de los cupones. Entonces, yo he leído que hay casos donde supone que el cliente usa el cupón y le entrega la cajera y luego la cajera también usa ese mismo cupón. Es lo que se ha leído. Siempre va a haber gente usando mal el cupón. Entonces, yo creo que el fabricante simplemente se está asegurando a que no se usen mal los cupones de ellos. Entonces, es un cupón por clientes. Simplemente quiere decir que este cupón, este preciso cupón que usó en primas, solamente se puede usar una vez, lo cual es el caso para todo cupón. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, si ustedes a veces ya cuponeaban, hace unos meses hubo un súper cupón de la marca Johnson & Johnson para productos de bebé. Y era un cupón bogo. Comprabas uno y te llevabas uno gratis. Y también decía un cupón por cliente. Y muchos usaron este cupón como cuatro en una transacción o más. Entonces, no está mal usar este cupón, este cupón, más de uno en una transacción. Un cupón por cliente simplemente quiere decir que solamente una persona puede usar este cupón. Ahora, yo sé que será difícil explicar esto a un cajero o a un manager porque no siempre saben sobre cupones. Pero si no les dejan usar, simplemente déjenlo. Vayan a otro Walgreens, ententen a otro horario. Por ejemplo, no se estresen, que no es algo que vale la pena estresarse por un cupón. Ese es mi consejo. Ahora, les voy a enseñar un ejemplo donde los cupones sí dicen que solamente se pueden usar un cupón en una transacción. Por ejemplo, los cupones que son de Unilever, estos cupones regularmente siempre dicen máximo de dos cupones idénticos permitidos. Entonces, en este caso, sí solamente se podrían usar dos en una transacción porque ahí está diciendo máximo de dos cupones idénticos. O sea, de los mismos. Entonces, solamente podría yo usar dos igualitos en una transacción. Pero este no dice lo. No dice idénticos. Y también tenemos el caso con el cupón de Pantene, que yo no me di cuenta hasta después que ya había subido mi video de ofertas para la próxima semana. Si no han visto ese video, también lo dejaré el link aquí. Ahí me equivoqué. Disculpen, soy humana. Este cupón de Pantene dice el límite de un cupón idéntico. Solamente se puede usar un cupón idéntico. Entonces, solamente podemos usar uno de estos cupones en una transacción. Como verán, aquí dice idéntico. Entonces, aquí sí solamente se puede usar uno de estos cupones. Pero no se preocupen que regularmente estas ofertas incluyen el shampoo, el acondicionador o los treatments, los tratamientos. Y uno de esos tratamientos son los miracle gels. Miracle gels. Ay, ¿qué estoy pensando? Los treatment miracles. ¿Y qué es este producto aquí al final? Regularmente ese producto sí está incluido en la oferta. Así que aún podremos hacer la oferta. Simplemente tendremos que usar uno de estos y uno de estos. Dejaré el breakdown, dejaré la oferta al final de este video para que ustedes puedan ver esta oferta que va a estar en Ciblias la próxima semana. Empezando el domingo 18 de junio. Y por último, déjenme explicarles la oferta de Neutrogena. He tenido muchos comentarios donde ustedes dicen que no han podido hacer la oferta, que no pasaron los cupones. Como les dije al principio, tienen que asegurarse que sean estas toallitas de 21. Traen 21 y se encuentran en la sección de cosméticos. Tienen que agarrar este para que cuente como cosmético, porque los demás son cuidado facial. Entonces agarran uno de estos que regularmente están a 7 dólares con 29 centavos. Usan un cupón del librito de Walgreens de 3 dólares. Y usan el cupón del fabricante de 4 dólares. Entonces después de estos dos cupones salen a solamente 29 centavos. Lo cual es un súper precio para estos productos de Neutrogena. Y me han comentado algunas que en sus tiendas están a 6.99 y les han salido completamente gratis. Solamente han tenido que pagar el tax. Así que es muy buena oferta. Y esta oferta va a durar todo el mes de junio. El cupón del librito creo que se vence el 20... Casi cerca al final, al 24 de junio. Entonces mientras de ahora hasta el 24 de junio pueden hacer esta oferta. Un cupón del fabricante de 4 dólares en coupons.com y el cupón del librito. Y la próxima semana en CVS también habrá una súper buenísima oferta que puede salir gratis o tal vez una ganancia. En mi tienda están a 6.99 centavos. La oferta es compra dos y te regresan 6 extra bucks y el límite es uno. Entonces por dos de ellos serían 13 dólares con 98 centavos. Entonces usaremos dos de estos cupones de 4 dólares, descontando 8 dólares. Lo cual va a traer el total por dos toallitas a 5 dólares con 98 centavos. Pero nos van a regresar 6 extra bucks por comprar dos. Así que esos van a salir completamente gratis con una ganancia de 2 centavos. Entonces en mi tienda están a 6.99 centavos. Mis precios suelen ser un poco más altos. Así que estoy segura que para mayoría de ustedes esto podría ser no solamente gratis pero también una ganancia. Así que muy buena oferta la próxima semana en CVS. También dejaré todos los detalles al final de este video de esa oferta. Mi tienda suele no tener muchos productos de Neutrogena. Ayer fui y solamente tenían un paquete. Entonces yo no espero hacer esa oferta el domingo porque estoy segura que muchos van a estar interesados. Así que cuando yo vaya ya no quedará ninguno. Pero si su tienda suele tenerlos aprovechen que es una muy buena oferta. Productos de Neutrogena suelen ser muy caros. Así que gratis o 29 centavos o por ahí es súper precio. Bueno chicas espero haber aclarado sus dudas. Suerte con sus compras. Hasta la próxima. Si tienen preguntas déjenlo en los comentarios. Trataré de contestar lo más que pueda. A cierto punto ya no contestaré comentarios hoy porque tengo planes con mi niño. Y mañana también tenemos planes ya de familia. Pero si haré mi mejor esfuerzo. Y si no los contesto definitivamente estaré de regreso el domingo. Y también con mi video de CVS. Bueno chicas muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Y no se te olvide suscribir. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.